Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy traemos una noticia que dice lo siguiente El multijugador para Last Epoch llegará durante el próximo mes de marzo Y aquí es cuando dicen ustedes, Last Epoch, este juego no lo conozco, Maca, Eternal Legends, no lo conozco, lo siento, no me suena Digo, bueno, pues vamos allá, vamos a salir de dudas, vamos a ver el trailer, vamos a ver un poquito sobre este juego Y ahora a continuación vemos la noticia completa y vemos en qué consiste el multijugador, vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Last Epoch es básicamente un action RPG, le llaman el hijo listo de Diablo y Path of Exile Sí, le llaman así, el hijo listo de Path of Exile y Diablo Pero bueno, oye, puede ser que sí, que sí que sea tal cual lo dicen, el juego pues tiene viajes en el tiempo, un montón de clases, un montón de árbol de habilidades, un montón de, en fin, puedes ir viajando a través de las épocas Hemos visto los dinosaurios, hemos visto diferentes épocas, aquí lo podemos ver y es un action RPG como los que todos ustedes conocen, de toda la vida ahí podemos ver el ulti de Gord, parece ahí el ulti de Gord, el ulti de Belkoth Hay un montón de habilidades que hemos conocido y que hemos reconocido de MOBAs y demás, mira, eso es como, esos cuchillos parecían los de Gusion, ¿no? Algo así, bueno, los árboles de habilidades, esas cosas, en fin, un montón de bichos, lo que a mí me gusta y a muchos de ustedes también Bueno, pues ahora ya entienden, oye, esto no tenía multijugador, pues no tenía multijugador, no se podía jugar con otro colega y va a llegar, va a llegar Los gráficos quizás se vean un poquito anti-wittles, pero esto de las cosas que puede hacer, viajar en el tiempo, las diferentes pantallas, las mecánicas, tiene muy buena pinta, los bosses, todo, me gusta, me gusta, lo veo interesante Y si llega al multijugador, pues más interesante aún, hay varias propuestas en este género, pues un montón, hay un montón, y este es uno más, y oye, pues habría que verlo, había que disfrutarlo, habría que echarle un vistazo, a ver, analizarlo, esas cosas Pero bueno, aquí está este Last Epoch y vamos a ver la noticia, ahora sí Dice esta semana el equipo de Last Epoch ha compartido una hoja de ruta hacia el lanzamiento de su esperado modo multijugador para este Action RPG Una hoja de ruta que comenzará en enero con una beta por invitación a la que seguirán diversas fases que terminarán en el lanzamiento del modo multijugador el 9 de marzo de 2023 Y aquí pues podemos ver en este dibujo, en este anuncio, pues la hoja de ruta, del 27 al 29 de enero una beta invitacional Del 2 al 12 de febrero una semana de beta multiplayer Del 23 al 26 de febrero un fin de semana también de beta Y luego ya pues el 9 de marzo pues el lanzamiento oficial Van a hacer como tres escalones, tres intervalos, tres pruebas diferentes Y primero harán con los invitados, después irá habiendo posibilidad de entrar, después va a ser Open Beta Después va a ser algo así como que ya puedes elegir tú entrar si quieres o no Y ya pues el 9 de marzo ya el lanzamiento oficial de este multijugador que me gusta el juego La verdad es que tiene buena pinta, yo no lo había jugado, yo no lo había jugado nunca, no lo conocía Y bueno, este Last Epoch tiene muy buena pinta Y ya que estamos en esta noticia y queremos rematar el vídeo como se merece Vamos a ver el trailer multijugador, vamos a ver el trailer de todo lo que se viene Los gráficos están un poco viejos en el sentido de que se ven un poco viejunos Pero no está mal, o sea, da igual que se vean un poco viejos si la jugabilidad es buena Si el árbol de habilidades tiene su gracia, si todo el juego en sí está bien hecho Da igual, los gráficos nunca importaron Ahí estoy yo jugando al Vampire Survivor Y es una maravilla Y en gráficos no puedes tú pedirle mucho más Bueno, ahí va el equipo de 4, muy bien Ahí la party de 4 mancos, de low level, porque se les ve low level total Y ahí un montón de drop en el suelo Pues un diablo, un diablo más Un diablete más Los menús igual que diablo Los gráficos igual que diablo 2 Entre diablo 2 y diablo 3 están por ahí los gráficos Aquí lo que importa es si el juego de verdad tiene sustancia o es una copia más Eso es lo que importa Pero bueno, aquí lo podemos ver El juego ahí te coges a 3 amigos y te pones a viciar Y bueno Otro sucedáneo, otro sustituto hasta que llegue el fantástico Diablo 4 Que ya le queda menos Otro sucedáneo para esperar pacientemente la llegada del rey La llegada del número 1 en action RPGs Y eso no hay duda Oye, podemos debatir cuál está más chulo, cuál te gusta más, menos Pero diablo, 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 diablo Así que bueno, no me desagrada este Last Epoch No me desagrada Está bien Se puede jugar, se deja jugar Los mapas son grandetes Se ha visto un buen árbol de habilidades Abajo 6 skills parece que lleva 6 habilidades, está bien Una build de 6, está bien Un montón de cosas al suelo Un montón de equipamiento Y bueno, pues Lo típico de todos los juegos tipo diablo La verdad es que bueno No estamos viendo nada que no hayamos visto No estamos viendo nada que no hayamos visto anteriormente en otros juegos Y sobre todo en lo dicho En el correspondiente diablo Cuando le llaman el hijo listo de Path of Exile y Diablo Pues puede ser que sea porque tiene cosas buenas de ambos Last Epoch Bueno, está bien, está bien El juego está bien Y bueno señores Díganme por los comentarios que les ha parecido este Last Epoch No está mal Dentro de lo que cabe no está mal Muy pronto llega el multijugador Aún pueden jugarlo en el single player Está disponible para jugarlo Y bueno, pues Uno más Uno más Un Action RPG más Al que le seguimos la pista Y que oye Que poco a poco pues vamos a hacernos Entendidos de la materia Vamos a conocer cada uno de ellos Estamos hechos unos máquinas ya Nos sabemos todos los juegos Todos, absolutamente todos En verdad me encanta Me encanta porque nunca pensé que iba yo a sentir Este trabajo Esta afición por comprender Por aprender nuevos juegos Por saber fechas Por saber empresas Desarrolladoras No me había puesto yo en la situación de Querer hacerlo Y cuando he empezado a hacerlo Me he dado cuenta de que Era una cosa que me gustaba Entonces bueno Es un descubrimiento para mí Sabía que me gustaban los videojuegos Pero no sabía que tenía esta pasión Por seguir los videojuegos todos los días Espero que ustedes también sean Completos apasionados de los videojuegos O por lo menos de la vida Del día a día De todo lo que hacen Abrazo bien fuerte Vamos que nos vamos Vamos a ver Vamos a ver